hola gente como están todo bien todo piola hoy a mi canal les traigo los nuevos códigos de free fight hoy siendo día martes 13 de julio les voy a traer los códigos que comparte el juego free fight recuerde que estos códigos te dan recompensa gratis y se puede usar una sola vez recuerde una sola vez porque no me funciona no me anda ninguno no se puede usar una vez y el día de hoy recuerda y tiene que ser con una cuenta verificada por eso yo le voy a dejar acá la página donde saqué para que vean que es verdadero que no miento debe dejar el link de la página en la descripción y voy a dejar los códigos para que vean que es verdad también tiene que ser cuenta vinculada con facebook con twitter o lo que sea no puede ser una cuenta de invitados también recuerden eso otra cosa si le gustó no se olviden de suscribirse para estar habilitado cuando yo comparta estos códigos cuando yo apenas vea lo voy a compartir por youtube para por si alguna persona lo busca en la plataforma así que bueno bueno así que bueno si no le funciona dejen los comentarios vemos si le podemos una mano acá también van a tener los paso a paso como poner el código y bueno nada más disfruten la recompensa gente bueno nos vemos la próxima chau